Se da bastantes años que no se juega por lugar Cambia el guante de pelota por las altas del azar Y yo que me la pasé esperando por la mayoría de edad Pa' que me dejara de salir solo a la calle y cruzara la ciudad Y descubrir ese mundo nuevo edificio por el pañeta Donde hace que ella se dañe en el cine y en el cielo solo hay gas Y así como todo hacia un lado a la familia y a la misa Cambia el suelo de tantos años por un estudio que paga más Y trabaja en un restaurante, un mensaje de lo que sea Automatizados en una estera por una gran oportunidad Donde hay una risa de otra gente que fueron años igual que el otro Y me vi que a pesar de que tuviera un sueño Y me vi que a pesar de que tuviera un sueño que ojo No hayimear un sueño que sandboxes en el suelo Y es que hubiera un sueño que lo hizo Tienen que bajar en una casa y no saben que basta, señor Y se gehabte, mientras que tuviera un sueño que vengan Como la luz ha siempre sido Con todo aquel que soñé Pero algo necesito Porque no tengo que creer Quizás haya otra verdad La que quiso se haga Y que vivir Como la luz ha siempre sido Porque no tengo que creer Solo alguien que me diga Sin deserro y aliento especial Para agradecerlo a mi ser Que no se tome la más saber Sería como a novedad Que te luchara solo una vez No lo dijeron los ojos que había Que vivir en la primera vez Que no se tome la más saber Que no se tome la más saber Pero lo dijeron sin margar Sin hablar de Dios Sin criticar algo Que no se tome la más saber 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 Que no se tome la más überall Que no se tome la más印象 Que no se tome la másika ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!